Algo a tener muy en cuenta es que si queremos que la iluminación sea favorecedora, nunca vamos a colocar la luz principal por debajo del horizonte del modelo, ya que estamos habituados a ver con iluminación natural y al sol nunca lo vemos por debajo del horizonte. Hola, soy Marcelo Isarualde, fotógrafo profesional y profesor de fotografía desde hace más de 30 años. Aquí en el IDEP imparto clases de iluminación. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer en un estudio es posicionar lo que llamamos la luz principal. La luz principal es aquella que marca el carácter de la persona, es aquella que ilumina el rostro del personaje. Lo más habitual es que sea una ubicación más alta, más o menos a unos 45 grados respecto a la horizontal y también unos 45 grados lateral. Este tipo de iluminación, que es un buen inicio para empezar a realizar un buen retrato, esta ubicación de la luz lateral oblicua, es lo que se llama, en términos coloquiales, en fotografía, una iluminación Rembrandt. Ya que si vemos los múltiples retratos, autorretratos que Rembrandt se ha realizado a lo largo de su vida, veremos que casi siempre esa luz que ilumina sus pinturas está colocada de manera lateral oblicua. Otro de los esquemas clásicos de la fotografía de retrato es lo que se llama una iluminación butterfly, mariposa, o se llama también Paramount. Lo de Paramount viene porque en los años 40, en los estudios de Hollywood, en la Paramount Pictures, había un gran retratista americano, George Hurrell, que hacía los retratos de la mayor parte de los actores y actrices famosas de aquel entonces. El esquema que él siempre utilizaba era un esquema de iluminaciones duras y siempre en una posición frontal oblicua, es decir, arriba de la cámara, más o menos a un metro por encima. Eso generaría, a diferencia de este esquema de iluminación, un tipo de iluminación extremadamente frontal, donde habría una simetría de la luz y en ese caso se produciría una pequeña sombra en la comisura del labio, producida por la nariz, que si la iluminación es dura, que es el tipo de iluminación habitual en el caso de un esquema Paramount, se formaría una pequeña sombrita aquí que tiene la forma de una mariposa. Hay infinidad de otras maneras de iluminar, también hay unos esquemas clásicos que se parecen mucho a la manera de iluminar de pintores como Vermeer, de la escuela flamenca, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro día. Yo creo que con estos dos esquemas de iluminación y estos breves tips que os he contado, podéis empezar a realizar un muy buen retrato. Gracias.